Cada momento es especial Estando contigo en el camino Será cierto que todo tiene un final No sé si detener el tiempo Cada segundo es de los dos Nada ni nadie lo mejora Ojalá no haya ciencia en lo que dicen Que nada es para siempre Prefiero no pensar la soledad Que vive en mí Se va desvaneciendo Al despertar y verte junto a mí Tú me haces creer de nuevo Tú haces que sienta miedo Tú has hecho que ahora sepa Que estaba en el camino equivocado No hay quien lo pueda estropear Ya no hay que mire más allá Cuando todo parecía listo Y apareces justo en medio Y ahora a quien le importa Al resto yo Que ya perdí la fe en todo esto Cuando menos me lo espero Tú me haces sentir Seguir de nuevo Tú haces que sienta miedo Tú has hecho que ahora sepa Que estaba en el camino equivocado 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 Tú has hecho que ahora sepa Que estaba en el camino Gracias por ver el video.